Este es un allanamiento, mirá. Acá también. También, dos hinchas de boca, dos barras de boca que fueron detenidos por participar en un hecho del año pasado en el cual fue hallado el cadáver de una mujer, una sexogenaria, en la zona de la luz, descuartizado y quemado. Los dos hinchas de boca, de acuerdo a la acusación del fiscal y de la policía, en la investigación, están sindicados como los presuntos autores materiales de este hecho. Habrían tenido una pelea con ella, pero el tema del robo también está involucrado. Hoy todos los caminos conducen a la barra de boca. Pero sí, además porque el juez de garantías, el doctor Vitale, admitió que sí, efectivamente tienen que estar en esta condición de detenidos, prisión preventiva. El fiscal Bachina investigó esta causa y ha determinado que justamente estos dos barras de boca y va a haber más barras de boca involucrados en esta cuestión.